Música Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 a través de nuestros portales ZonaCero.co, EmisoraAtlántico.com.co, Seguimiento.co y todas nuestras plataformas digitales. En la medida de lo posible, vamos a tratar de ir haciendo una especie de seguimiento al trabajo de los parlamentarios de la región Caribe. Y vamos a comenzar con un senador que ha tenido mucha fuerza electoral en los últimos años, es del Partido Conservador, se trata del doctor Laureano Acuña. Doctor Laureano, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias a ti por esta oportunidad de estar aquí en tu programa para poder expresarnos hacia la gente. Bueno, ¿qué está haciendo usted como parlamentario, como senador de la República para conseguir recursos y jalonar desarrollo para esta zona del país? Estamos trabajando arduamente en unión con el resto de parlamentarios del Departamento Atlántico. ¿Sí funciona el bloque costeño ese? Entonces, de pronto no a nivel general entre todos, pero sí, por ejemplo, los miembros de las comisiones económicas. El senador Cepeda, el senador Arturo Charro e incluso el senador Eduardo Plugar, que hace parte de la Comisión Séptima y mi persona, hemos logrado ahí armonizar una consecución de recursos importantes para la ciudad de Barranquilla en equipo. Y lo hemos hecho ante el Gobierno Nacional y hoy nos sentimos satisfechos de ver cómo, incluso con el doctor Miguel Amín, que se me escapaba, logramos conseguir unos recursos importantes para la culminación de las obras de los arroyos en Barranquilla, que el presidente de la República, Juan Duque, lo ha dicho públicamente durante varias veces y eso es una cuestión nuestra de casi 50 mil millones de pesos para la terminación de los arroyos de la ciudad de Barranquilla. Deme otro ejemplo donde se haya hecho gestión parlamentaria para conseguir recursos. Malecón. Malecón. Cien mil millones de pesos. Conseguimos nosotros ante el Gobierno Nacional y el exalcalde Alejandro Charro sabe de todo nuestro esfuerzo para que el Malecón tuviera esa platica, para que se pudiera organizar. Y ahora estamos trabajando en lo que se trata de conseguir unos recursos para el tema de Vía 40, que también el alcalde Jaime Pumarejo nos ha pedido que le demos la mano ante el Gobierno Nacional para ayudarlo con esto. Oigan, ¿y están unidos los parlamentarios? ¿Están sintonizados? ¿A veces el problema partidista los divide? ¿Hay unión para trabajar? Hay temas de ciudad que nos unen. ¿Cómo negar a nosotros el apoyo de la ciudad de Barranquilla? ¿O cómo ahora en esta nueva etapa de una nueva administración en Soledad Marambo no nos vamos a poner de acuerdo para conseguir recursos a ciudades que hacen parte del área metropolitana y que necesitan una inversión fiscal con el propósito de poder mejorar su capacidad social hacia la gente? Oiga, la semana pasada tuvimos aquí en el estudio al alcalde de Malambo, que es de la corriente política suya, y le decíamos, el gran problema que usted tiene es la inseguridad, que bueno, es un asunto que compete a todas las municipalidades, pero de manera principal el problema del agua. Estuvo ya con el presidente de Empresas Públicas de Medellín. ¿Usted cómo puede ayudar a Malambo a mejorar el servicio de agua y alcantarillado? Bueno, te doy una noticia. El día 5 de febrero tenemos cita en casa de Nareño con el presidente Iván Duque. A las 10 de la mañana vamos a tratar el tema especialmente del agua. En el día de hoy... ¿Malambo? Malambo. En el día de hoy el alcalde Romerín y Monsalve está en la ciudad de Montería, reunido con una reunión que hizo el expresidente Uribe con todos los miembros del gabinete del gobierno nacional, y están atendiendo a los alcaldes de Córdoba y alcaldes de otros municipios. El doctor Romerín estuvo en Montería hablando con el expresidente Uribe, donde aprovechó para hablar con el viceministro de Aguas con el propósito de ventilar la problemática del agua potable del municipio de Malambo. Esa es la tarea principal y el objetivo principal que nosotros nos hicimos en campaña con Romerín y a la cabeza y que queremos sacar adelante y estamos mirando jurídicamente a ver si ha habido alguna falla en la prestación del servicio por parte de EPM para ir revisando, que es un camino tortuoso, pero hay que revisar todas las opciones y todos los caminos con el único propósito de llevar el servicio de agua potable a la ciudad de Malambo. Teniendo el río no nos explicamos, y teniendo una empresa como AAA que presta un buen servicio aquí, no nos explicamos cómo trajimos una empresa de Agüera que hoy en día no tiene una focalización clara de la situación en Malambo y que tiene tantos problemas por resolver en Antioquia que resolver problemas en el Atlántico le queda muy difícil. Es que lo de EPM fue una especie de cabeza de playa. Ellos arrancaron con Malambo, la idea era que ellos arrancaran con Malambo y de allí hacer todo un trabajo hacia el resto del departamento del Atlántico, o sea, quitarle el poderío que tenía AAA, pero fracasaron. Esa fue la realidad. Y hoy cuando caminamos en las calles de Malambo nos duele ver a la gente cuando nos saca los tanques del agua, cuando nos sacan las tutumas, cuando todavía estamos generando incluso problemas de dengue por tipo de albercas que tienen sus aguas ahí permanentes. Oye, doctor Labriano, hablando del tema electoral, ¿usted por qué ha crecido tanto electoralmente hablando en el departamento del Atlántico? Con honestidad te quiero decir que hemos crecido por una razón clara. La sencillez que nosotros tenemos por naturaleza propia. Tú te echas a rey cada vez que te menciono mi historia. Yo vengo de abajo. Yo sé. Y entonces como yo vengo de abajo, yo nací muy humilde y yo no he cambiado. Yo sigo atendiendo a la gente en casa, en mi oficina. Yo sigo los fines de semana en el bordillo. Yo juego dos minutos en los barrios. Yo juego la buchácara en los barrios. Yo salgo a divertirme a las 8, no al norte de Barranquilla. Yo me voy allá al boulevard de Simón Bolívar a tomarme la cervecita en los estaderos. Yo me voy a los municipios a Maracuá. O sea, ¿usted no abandonó su mundo? Yo no abandono mi mundo. Yo soy una persona que además entiendo a la gente, la comprendo y que trato de solucionarle sus problemas porque yo viví los problemas de ellos. Yo pasé por todas las circunstancias adversas que ellos han tenido. Esta mañana te quiero confesar algo. Esta mañana se acercó una muchacha, esposa de un dirigente mío de un municipio, esposa de Jorge Medina, Ingrid, y me decía, Laureano, yo estoy desesperada. Yo matrícula en la nevera vacía. Y yo le di un fuerte abrazo y le dije, no te preocupes. Dios proveerá. Vamos a ayudarte. De aquí no te vas con las manos vacías. Yo sé lo que es tener la nevera vacía. Yo sé, cuando nació mi hija Laura, yo vivía rincunadito, un cuartico de dos por tres en la casa de mi hermano Edgardo, donde las paredes no estaban repelladas. Y estaba la camita mía y al lado la cuna. O sea, no te había comunicado un gobierno ahí en ese cuartico dos por tres. Y ese tipo de cosas son las que a uno, cada mañana cuando uno se levanta, uno le da gracias a Dios, pero es cuando uno se empieza a preocupar por la forma como vive nuestra gente. Malambo no solamente tiene el problema del agua potable. Malambo tiene el problema del hacinamiento en las viviendas. Donde mucha gente comparte un solo cuarto y hay seis, siete personas. Y no solamente es un problema Malambo, es un problema de muchos municipios del Atlántico que están siendo abandonados porque no hay inversión social. ¿Cuánta alcaldía ganó en las elecciones pasadas? Ganamos cinco, pero nos robaron la quinta. La vamos a recuperar dentro de poco tiempo. La perdimos. ¿Manatí? Manatí, por un vatico nos hicieron una maldad. ¿Por un voto? Por un voto. Pero la justicia se encargará de revelar la verdad. Bueno, doctor Labriano, a trabajar fuerte por el Departamento del Atlántico y por la región Caribe porque la gente necesita de una labor parlamentaria audaz, rígida, disciplinada y con mucha interés. Jorge, quiero agradecer este espacio, pero además para confesarte lo siguiente. Cuando nosotros nos elegimos a través del voto popular, nosotros entendemos que tenemos una obligación y un compromiso. Compromiso con el ciudadano. A ese que fuimos y que le hablamos, a ese que nos escuchó, con ese que le vendimos una idea de quiénes somos nosotros y de qué éramos capaces nosotros si nos daban la oportunidad. Cuando llegamos aquí no tenemos casos diferentes a actuar de esa forma con el único propósito de que ese ciudadano se sienta satisfecho con nuestra labor. Bueno, aprovecho en dos minutos para decirte lo siguiente, en un minutico. No solamente este parlamentario, conjuntamente con los más parlamentarios, le ha conseguido recursos de Barranquilla para estas cosas. Yo de manera individual solo le traje a Barranquilla. En el primer gobierno vale echar 25 mil millones de pesos para la pavimentación de calles en los barrios del sur de Barranquilla. Barrio a la hora. Bueno, arrancando por Nularrio, por Santa María, Santa María, Santo Domingo, San Carlos, 20 de julio. Y en el gobierno de Elsa Novera le traje 30 mil millones de pesos a Elsa Novera, siendo ella alcaldesa de Barranquilla. Y le llevé platica a Barranquilla, hicimos la ciudadera de La Paz donde vivía el difunto desalcalde Carlos Zambrano. Y le hicimos Santa Elena. Y ahora mismo se están ejecutando vías en Barranquilla por orden de 5 mil millones de pesos, plata gestionada por este parlamentario. En Puerto Colombia ahora mismo se están terminando de hacer unas vías importantes en pavimentación. 5 mil millones de pesos de este parlamentario para Puerto Colombia. Estamos construyendo una ciudadela para la niñez, obra gestionada por este parlamentario. Tuvaja Reprolón, la única malla vial que se ha hecho en los últimos 50 años en pavimentación en Comunicato Redido de Retrolón la hizo este parlamentario. O sea, yo le he traído plata a casi todos los municipios del Atlántico, a excepción de tres municipios. Santa Lucía, Suárez y Santo Tomás. Y en esos tres municipios nunca pude llevar una obra, ni he podido llevar una obra porque en esos momentos no tenía un alcalde amigo. Pero a Soledad, por ejemplo, el problema que tenía el colegio de Tida con el arroyo que tenía interno, que no permitía que los niños pudieran dar clases, eso se lo conseguimos nosotros con el DPS. En el gobierno de José Antonio Cejebre, que nos colaboró con una contrapartida y se firmó un convenio entre el DPS Nacional, Gobernación del Atlántico y el municipio de Soledad. En Sabana Grande hemos hecho cosas importantes, incluso con recursos propios. Le hicimos hasta un alcantarillado artesanal en el barrio del Tiburón, con recursos de nuestro sueldo. A cada municipio del Departamento del Atlántico yo le abro obras. Se arranca dentro de 20 días un nuevo centro de desarrollo juvenil para el municipio de Malambo, gestionado por nosotros, en Boorque se acaba de inaugurar una casa de la Tercera Edad gestionada por nosotros que se hizo en el gobierno de Verano. Hemos hecho cosas en todos lados. Esa es la labor que tienen ustedes. Cumplimos con nuestra labor porque nos nacen, porque defendemos al ciudadano. Bueno, ahí está reflejado en las alcaldías. Ahí está reflejado en las alcaldías. Muchas gracias, senador. Muy amable. Gracias a ti, Jorge. El doctor Laureano Acuña, senador de la República, dando un parte de las actividades que ha desarrollado como parlamentario. Y bueno, vamos a traer a otros aquí para que también rindan cuenta qué están haciendo. Hay que decir a los parlamentarios, hay que pellizcarse, hay que moverse en Bogotá para conseguir esa platica que nos debe desde hace muchos años el centralismo bogotano hacia la región caribe. Gente linda, muchas gracias. Nos puede seguir viendo en nuestras plataformas, en nuestros portales. Ahí estamos, todos los días, la entrevista 2020.